Y si tú no estás mujer, yo no sé qué voy a hacer Debo aprender a perder, si no voy a enloquecer Y si tú no estás... Hoy te escribo con el mismo lápiz que juré no hacerlo Estoy vivo solo por un motivo, volver a ver No sé viajar al pasado porque vivo en los recuerdos Ya no sueño contigo y por eso es que ya no duermo Si es al infierno, me voy sed de tu mano Baby eres mi amuleto y a tu lado siempre gano Me haces sentir completo, dime si nos escapamos Deportivo, doble escape, a 120 nos frenamos y nos vamos Cumplimos todo eso que soñamos Llenes y en las botellas, ogollos en los ramos Frenes y en las estrellas, como se lo explicamos Que aquí todo solo fluye desde que nos conectamos Está claro que me aclaras cuando todo pita oscuro Igual no quiero apresurarte para estar en tu futuro Veo tu nombre en la ceniza de los porros que carburo Y solo puedo asegurar que a tu lado yo estoy seguro Y si tú no estás mujer, yo no sé qué voy a hacer Debo aprender a perder, si no voy a enloquecer Y si tú no estás mujer, yo no sé qué voy a hacer Por eso en la noche no duermo Siempre me atormenta el recuerdo Y si tú no estás mujer, mírame a la cara Niega tu maldad, sé que te inspira Sentarte en la nada, voy a dar la realidad Si te retiras, yo me retiro mi debilidad Si esto se expira, veremos si se vacía la eternidad Yo quería convencerte, pero no encontraba el modo Tu nombre en mi cuaderno, en las esquinas Si acomodala, lluvia en el florero Convirtió la tierra en lodo Me aborca la realidad Pero ahora lo comprendo todo Es que te quiero contar No es tan real lo que vemos Pero que quieres ganar Es más, lo que perderemos La vida es cuestión de azar Pudiste dorerme menos Esto al final va a acabar Esto muy bien, lo sabemos Mejor vete que es tarde Ya no digas lo siento Antes que yo me largue Antes que no haya tiempo Si quieres olvidarme Será morirnos lento Aunque quieras odiarme Quedará el sentimiento A mí, pásame un tequila Y quédate con él Te quiero, no me tomes de la mano Yo te regalo tus peros Hey, si quieres por ahí nos vamos Si quieres ya no nos vemos Yo no me encarto El día que no llegaste Al menos organice el cuarto Ambos nos teníamos por descarte Men, yo que no creo Que haya alguien que me soporte Y ninguna me desvió del norte Ella me dejó sin nada Y otra me lo entregó todo Varias me gustaban Por como decían mi apodo Hay unas que me miran Pero yo no veo nada Otra me robó las ganas Pero malo es hablar De tanto estirar la mano Ya me jodí el codo Y si me descuido Los tweeters empiezan a rondar Si me descuido Los tweeters empiezan a rondar Si me descuido Empiezan a rondar Y si tú no estás mujer Yo no sé qué voy a hacer Debo aprender a perder Si no voy a enloquecer Y si tú no estás mujer Yo no sé qué voy a hacer Por eso en la noche no duermo Siempre me atormenta el recuerdo Y si tú no estás mujer Y si tú no estás mujer Bien ISS是 Eden Pero como decían mi gana Y si tú no estás könua